Our whole universe was in a hot dance state that nearly 14 billion years ago, expansion started way around The earth began to cool, the autotropes began to drool the end with all developed tools, we built a wall We built a pyramid, snap, science, history unraveling the mystery and it all started with a big bang Al Chile ya decidí tener una chava friki, otaku, anime lover como yo Yo creo que es lo mejor Tú, Saúl, ¿qué? Opino lo mismo ¿Verdad que sí? No hay nada mejor que... Ah, ya le piqué Tú, Pablío, ¿qué prefieres? ¿Una chava con tus mismos gustos o una fresa que diga El anime oyó, como le pasó a un amigo cercano del tercer tipo Que nos reservamos el nombre, pero digamos que es de apellida... Ketchup 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 El lío, el lío Y prefirió el anime ¿Tú qué prefieres? Pues de preferencia una friki, wey, o que en tu pasado a ella la haya entrado esta onda, wey, y que ya... Aunque ya se movió otros, allá se movió otros males, wey, pero no se las extraño, wey Pero que mínimo haya visto Sailor Moon, ¿no? Sí, el respeto, el respeto ¿Tú, Pedrío? Pues mira, wey... ¿Cómo te diré? Él piensa que haces soltero Pedrío, wey, soltero forever Cristo parao Digo, a lo que llegue, wey ¿A lo que llegue? ¿De qué hablas, wey? ¿Te quieres casar alguna vez, wey? Puede llegar, wey Una dona, una dona Una fresa Una lady gaga, wey, con feria y todo Que no tenga nada con el anime, ¿no? Si no, te vas a casar O sea, tú estás abierto a cualquier posibilidad, le guste o no Llega acá un vato bien parado con feria y... Pero creo que cualquiera de nosotros está abierto a cualquier posibilidad Pero lo que decimos es que preferiríamos que fuera otaku Digo... Yo no lo respete, wey Que no lo respete Que no nos diga El anime o yo Como a un camarada Jajaja Otra vez, wey Jajaja Jajaja ¿Otra vez, no? Sí, ya sé, otra vez Pobrecillo ¿Hoy sabe estar ahí en la convención así de qué tal? Con las orejas bien rojas, wey ¡Eh! ¡Alguien está hablando de mí, che! Jajaja Jajaja Pero, oiga, personalmente Yo encuentro atractivo el otakuismo en las chavas No sé por qué me atrae mucho su... Lo friki de ellas ¿Será cuando se disfrutan de MyShareNui, wey? Probablemente Tiene que... Influye mucho eso Con un pequeño letradito que diga Bratos y besos gratis Y... no, dígase La persona que dice un texto gratis Válgame Esa sí me la llevo La... la que... Hubo una... una de la convención pasada, wey Sí, y la que decía Lo que tú me hagas, te lo hago Al doble Y que... hubo un tipo que... que le hizo así y ella Válgame Increíble Esa sí me la llevo Jajaja El nipple El nipple El nipple El nipple Válgame Y esto y más pueden ver en la combe En la cual estamos comentando que... Ve, 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 ve El eternal Bueno, voy por el... por el lonche Pedrillo, wey Pedrillo, wey Pedrillo, Pedrillo Pedrillo, por el lonche Pues ya te lo di, ahí está, wey Un chaldo Calmado, calmado Se le olvida el ticket, al wey ese Si Pame, calmado Son diez eventos a los que vienes Vagas super pase y de ahí en adelante desquite Y tú y yo sabemos que vas a venir a diez eventos No me lo vas a negar Probablemente El que viene, queremos venir los tres días Diez Bueno Aunque vengas diez veces, wey, ya lo hiciste No Ya da diez desquite Y te quedas con una así nomás y le dame chance diez veces y ya Y ya lo guardas, wey Ok, venga conmigo Pedrillo, wey Wey Wey, sí o no No El Eternal Pass Y lo... Si te encuentro en la mano, le dame chance unas diez veces Y luego ya, ya lo guardas Exactamente Pues mínimo, para que le cuentas un trágica historia de que desembolsaste cinco mil bolas para ser ETERNAL como ETERNAL SAILOR MOON ¿Verdad? Pedrillo, sea ETERNAL Ay, wey Y no le inventa chismes de las otras cosplayers, wey Exactamente, para que tenga unos sartenazos Le dice Le dice Le dice Espera, esta pendeja me dijo que no Es una pendeja, es una puta, se tiene que agarrar Ella me quería agarrar mi pipi, dile, wey Sailor Moon me quería agarrar mi pipi Sakura me, me torteó gratis Con el báculo No, no... No, no, Pedrillo Bueno, Agües Si tiene que defenderse el Pedrillo como quiera, ¿verdad? Y dice Bonyonyonyoy Pedrillo, bueno, esta hora de comer Changi, si quieres agarrar el mío A descansar, al rato nos guachamos De las horas, de las horas Pablios Camp Desde Pablios Camp Platica entre Otakus y varones